Y cuando existe luz, escasea en este tiempo Se ha hecho una virtud, respirar pasa en el viento Es difícil poder ver, agua pura correr De manantial con minerales, por eso debes saber Que suplantan alimentos naturales, por venenos transgénicos Detrás nacionales, que nadie honra la vida Y hay plantas artificiales, que los pobres viven en los barrios Y en residenciales, donde se confunden tiros con fuegos artificiales Que hay tratados comerciales, y más armas nucleares Que el fin es inminente, y no existe quien lo pare Por eso tiembla la tierra, y se levantan hoy los mares Miseria, violencia y hambre, son algunos de los males Signos graves, de que se acerca el final de una era Espera, paciente y deja, que lo que tenga que morir se muera Abre los ojos, será difícil de creer Abre la mente pa' que puedas entender Vendrán horrores y maldiciones antes del amanecer Pues aún faltan mil cosas por ver, y muchas más por resolver Conocer el nuevo día será muy doloroso Si lo vives, verás como el infierno se hace libre y victorioso Querrás morir para poder tener reposo El olor del viento será el olor más asqueroso Sonarán trompetas que entonarán la sinfonía de cañones y escopetas Que escoñetarán a naciones completas Mientras a la espera del momento exacto reposa la bestia Tan solo calcula, mientras que avaricia, sodomía y gula Propiciarán la muerte que te apula El escenario para el fin, donde la mentira será vista a simple vista Por el blueprint, pero Dios marcará una nueva ruta El despertar de la conciencia en una realidad distinta Donde la humanidad casi se verá extinta Tres decenas de cadáveres, millones de tragedias En una guerra sin tregua, signada por la historia Entre miserias se consumirán las tierras Infertiles, campos secos, por la lluvia de estrellas Que traerán la muerte, salvarse del fósforo será cuestión de suerte Quisiera ahora mismo perderte, para no tener que verte Sufrir ante la peste, pero ten seguridad que mientras pueda Seguiré presente y seré el más fuerte Y viviré pa' protegerte, pa' protegerte Paz, perdón, amor, confía en ti mismo No existe miedo si hay amor, aunque estés en el corte del abismo La verdad se encuentra en ti, justo a tu alcance Ten confianza en tu nobleza Ahí es donde está la luz, que será tu fortaleza Tu fortaleza, tu fortaleza Abre los ojos, míralos Las señales están desde ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!